Buenas noches. A solo tres horas de culminar el 2023, repasamos las seis noticias más impactantes en el acontecer noticioso del país. Les invitamos a todos a que no se despeguen, porque esto es Recuento 2023. El viernes 28 de julio de este año que está por culminar, un jurado federal encontró culpable a Félix Verdejo Sánchez por dos de los cuatro cargos relacionados al asesinato de la joven Keisla Rodríguez Ortiz. Luego de tres días de deliberación en el Tribunal Federal de Atorrey, en San Juan, los cargos en los que se le encontró culpable a Verdejo fueron secuestros resultando en muerte y asesinatos de una criatura por nacer. De otra parte, en los cargos de carjacking resultando en muerte y armas, el jurado no llegó a un acuerdo. El jurado, compuesto por nueve hombres y tres mujeres, determinó de la siguiente manera en los cuatro cargos que enfrentaba Verdejo Sánchez. Cargo 1. Carjacking resultando en muerte, el jurado no llegó a un acuerdo. Cargo 2. El secuestro resultando en muerte, el jurado lo halló culpable. Cargo 3. Usar y portar un arma en la comisión de un crimen violento, el jurado no llegó a un acuerdo. Y en el cargo 4, el cargo más importante, asesinato de una criatura por nacer, el jurado lo halló culpable. Tras escuchar el veredicto en sala, familiares de Keisla Rodríguez Ortiz estallaron en llanto dentro de la sala. Verdejo fue esposado de inmediato por los marchas del Tribunal Federal. El viernes 3 de noviembre se dio la vista de sentencia. Se dio la lectura de sentencia donde lo condenaron a cadena perpetua. En el mes de junio, Giovanni Ortiz Soto abría presuntamente a los oficiales de la policía de Puerto Rico, que abusó sexualmente de su hija de dos años, lo que pudo haber causado la muerte del infante, quien presentaba hematomas y laceraciones en su pequeño cuerpecito cuando fue llevada al centro de emergencias de Guayanilla. La mamá de la niña, identificada como Nayaris Piñones Soto, de 29 años, como el papá de 35 años, y quien tiene expediente criminal por sustancias controladas en el 2008 y 2009, fueron arrestados por las autoridades en la madrugada de jueves de ese mismo mes, en junio de jueves 28. Luego que ofrecieran versiones encontradas y que la menor presentaba un evidente cuadro de maltrato. Los hechos ocurrieron en la Casa 10, de residencial Bahía de Guayanilla, donde vecinos de la familia no salían de su asombro por lo sucedido. Dos adolescentes de 3 y 15 años fueron asesinadas en el mes de julio en Piñones, lo hizo horas antes de que su madre la reportaran como desaparecida en el cuartel de la policía en Arroyo. Las jóvenes Tanisha Michelle, de Jesús Curet, de 15 años, y Naya Paola Ramos López, de 13 años, estas aparentemente intentaron escapar de sus asesinos, pero no pudieron. Por las antes también se registró una masacre en Carolina de tres hombres que presuntamente estaban vinculados al asesinato de estas tres, de estas dos, debo decir, estas dos jóvenes eran utilizadas para robar carros en la zona de Arroyo. La jueza Enid Rivera García, del Tribunal de Humacao, determinó en la tarde del lunes 28 de noviembre causa para arresto contra Genier Alexander Rodríguez García, de 18 años, quien era buscado por la policía tras figurar como el sospechoso principal en el caso de los adultos mayores que fueron asesinados y calcinados en Nahuabo en hechos y que ocurrieron el 22 de noviembre de este año en curso. Contra Rodríguez García se erradicaron cargos en ausencia, dos cargos de asesinato en primer grado, violaciones a la ley de armas, robo agravado, incendio agravado y destrucción de prueba. Según la pesquisa a cargo de un equipo de agentes de distintas divisiones de la uniformada, conformado por el comisionado de la Policía de Puerto Rico, el coronel Antonio López Figueroa, quedó demostrado que el imputado que asesinó a Henry Guizarri, de 75 años, y a Genier Rodríguez, de 80 años, tras ser descubierto mientras intentaba buscar un vehículo de motor que se encontraba en la residencia de sus vecinos. Luego de esto, la policía arrestó el miércoles 29 de noviembre a Geniel Alexander Rodríguez, de 18 años, luego de dos días de haber sido imputado por el asesinato de estos adultos mayores en Nahuabo. La comisionada residente Jennifer González Colón confirmó el miércoles 27 de septiembre en un mensaje televisado que aspirará a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista en las elecciones del 2024, por lo que retará al actual incumbente y su ex compañero de papeleta, el gobernador Pedro Pierluisi, en privadas. Veamos el momento. Alguien que lo haga posible, ante estos retos y escuchando tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para con el favor de Dios convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico. Ante los retos históricos y ante tu reclamo continuo, he tomado la decisión de dar un paso al frente y de asumir la responsabilidad de ganarme tu confianza y tu respaldo para convertirme en la próxima gobernadora de Puerto Rico, sostuvo González Colón. Dijo además que Puerto Rico va por el mar camino, destacando la posibilidad de perder fondos federales por no utilizarlos. La gran decepción de Luma, la crisis de salud y los problemas en el sistema de educación, así como de permisos. No me puedo quedar callada y mucho menos no actuar, dijo la comisionada. Desde el momento que decidí aspirar al servicio público, he enfrentado las voces que continuamente me decían no lo vas a lograr, eres joven, mujer, gordita. No debes aspirar a eso, debes esperar, porque estas son las voces del encancamiento, del fracaso y del conformismo. Esas son las voces de las élites que siempre quieren imponerse. Hoy me dicen que una mujer embarazada no debe aspirar a gobernar ni a trabajar por su gente. A cada una de esas voces las he enfrentado y con el apoyo de ustedes he triunfado. Desde lograr un escaño en la legislatura, ser presidenta de la Cámara de Representantes y ser la primera mujer comisionada residente en la historia de Puerto Rico y en Washington. Ustedes, mi gente, me han guiado y honrado con su confianza, sostuvo González Colón, la primera mujer comisionada residente en Puerto Rico y quien aspirará a convertirse en la segunda mujer gobernadora electa por los puertorriqueños. El independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana se presentarán de cara a las próximas elecciones como una alianza de país donde Juan Dalmau aspirará a la gobernación por el partido independentista puertorriqueño y el Movimiento Victoria Ciudadana pondría en la papeleta un llamado o llamada candidato o candidata de agua por parte del Movimiento Victoria Ciudadana. Estos estarían poniendo a alguien para candidato o candidata a comisionado residente entre Merlín Dross, Edgardo Cruz y Anairma Rivera Alacén. Y el partido independentista puertorriqueño pondría un candidato de agua y estos le llaman héroes. En San Juan, la alianza postularía en el precinto 1 a Pedro Cardona, el urbanista. El PIB no pondría candidatos. En el precinto 2, Joel Vázquez, que aparentemente tendrá que enfrentarse a una primaria. Y el PIB no pondría candidatos. En el precinto 3, Eva Prado, quien en el 2020 perdió por 120 votos ante Juan Oscar Morales. El PIB tendría dos candidatos en San Juan en esta llamada alianza de país. El precinto 4, Adriana Gutiérrez. Y en el precinto 5, Gabriel Cazal. ¿Qué pasará? ¿Ganará esta llamada alianza o junte independentista separatista? Vamos a ver qué pasa en el 2024 de cara a El País Decide 2024. Hasta aquí ha llegado el recuento 2023. Gracias a todos por haber sintonizado. Los esperamos desde este próximo 18 de enero de 2024 en una alianza con Canal 1 Tele 1 cubriendo las famosas fiestas de la calle San Sebastián. Felices fiestas, feliz navidad y feliz despedida de año. Que el 2024 sea un año de muchas bendiciones para ustedes. Feliz año nuevo. Hasta aquí ha llegado el recuento 2023. Buenas noches. Gracias.